Música Desde que me dejaste corazón Todo se me complica Así no puedo no Llevar mi vida tranquila Vives aún aquí Muy dentro de mi alma Por favor amor ven a mi Te lo suplico con ansias Sin ti mi corazón Siente morir Vuelve mi amor Quiero mirarme en tus ojos hoy Perdóname yo fui El que falle Si vuelves a mi Ya no te haré sufrir Ya no te haré sufrir Música Música Eres la mujer que amo Y aquí te estoy esperando Si me vas a dejar sin tus besos Ya no quiero seguir respirando Sin ti mi corazón Sin ti mi corazón Siente morir Vuelve mi amor Quiero mirarme en tus ojos hoy Perdóname yo fui Perdóname yo fui El que falle Si vuelves a mi Ya no te haré sufrir Perdóname yo fui 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 Gracias.